Lo más importante de este año que acaba de concluir es que el día de hoy puedo vestir este uniforme de gala únicamente para la celebración del Día de Policía y no para ningún funeral de un policía caído en cumplimiento del deber. En el marco del Día Internacional del Policía, el Ayuntamiento de Mexicali festejó a los elementos de la Corporación Municipal con una misa en su honor y la entrega de reconocimientos por su trabajo y antigüedad, a la que acudió el alcalde y el director de la Policía, Alonso Ulises Méndez Manuel Gómez. Los agentes enfilaron a la Comandancia Central de la Dirección de Seguridad Pública para llevar a cabo un breve evento en el Monumento al Policía Caído. Durante la ceremonia en el CEAR, el alcalde entregó casi 60 reconocimientos oficiales por antigüedad y al menos 22 por mérito policial, así como un reconocimiento al mérito académico. Exaltó que durante su administración, los 1.850 agentes cuentan todos con chaleco antibalas y sus redes portátiles, así como 150 unidades nuevas entre patrullas y motocicletas. También dijo que la acreditación de Calea los ha colocado como una de las corporaciones más eficientes en México. Este año, por su antigüedad, evaluación del desempeño, capacitación y resultados en exámenes de control y confianza, el mérito al policía del año fue entregado al oficial José Manuel Barrasa Ramos. Con información de Saúl Martínez, imágenes de Benjamín Díaz con Electronica.com.